En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Repasemos un poco lo que hemos visto hasta este momento. Nuestro tema central son las virtudes. Lo primero que vimos fue la noción de virtud. ¿De dónde procede? Procedo del mundo clásico griego y romano. En griego se dice arete, en latín se dice virtus. Arete indica una característica sobresaliente, positiva, que expresa la naturaleza propia de algo. Una característica, algo que permite describir cómo es un objeto, un ser, pero sobre todo una persona. Muy pronto esta palabra se aplica a las personas. Virtus, lo hemos comentado bastante después, indica algo que es como una fuerza. En latín, virtus está conectado con vir, o sea, ve corta y ere, que es la palabra para decir varón. Entonces, virtus indica como esa fuerza, fuerza que es propia de algo. O también, ¿en qué eres fuerte tú? ¿Cuál es tu fuerte? Eso sería, ¿cuál es tu virtud? Eso en cuanto a la noción de virtud. ¿Por qué es importante hablar de virtudes? Veíamos que hay razones interpersonales y razones personales. Las razones interpersonales son porque en la medida en que vamos creciendo en la virtud, también somos de fiar a aquella persona que tiene, no de modo accidental, aleatorio o cíclico, sino de un modo permanente, un tipo de comportamiento, hace que podamos contar con esa persona. Sé que esa persona, sé que es muy buen docente, confío en él por esta razón. Sé que tal persona es muy honrada, no tengo problema en confiarle el cuidado de tal o cual negocio. Es decir, la virtud nos hace fiables y la falta de virtud hace que no se pueda contar con nosotros. Detrás de esa fiabilidad aparecen una serie de palabras, como por ejemplo, nos volvemos más eficientes, precisamente porque podemos distribuir mejor las tareas, nos volvemos más transparentes. Y veíamos algo muy hermoso, y es que la fiabilidad hace que cada uno de nosotros se convierta como en una casa que puede recibir a los otros. Porque el ser humano necesita casa, no solamente necesita un refugio, que es lo que le puede dar el ladrillo o lo que le puede dar el concreto o la madera. Necesitamos casa, y la casa es un aspecto más emocional. Y esa parte emocional, esa parte, si lo quieres llamar así, psicológica, esa parte es la que tiene que ver con qué? Tiene que ver con el modo como podemos contar los unos con los otros. De modo que ahí venía el concepto de la presencia social. Yo no soy el dueño absoluto de mi cara. Mi cara es mía, pero yo no soy el dueño absoluto. Yo no puedo ir por el mundo haciendo la cara que a mí se me antoje. Lo mismo que tampoco puedo ir vestido simplemente como a mí me parezca, o ir sin ropa porque a mí me parece que hay que ir sin ropa. No, mi presencia social no es solamente mía. Mi presencia social es también de los demás. Y este sentido de interrelación es muy importante. Luego veíamos un poco las razones personales para el crecimiento en la virtud. El crecimiento en la virtud te permite alcanzar tu plenitud. El crecimiento en la virtud te permite darle una dirección a tu vida. Te permite hacer un aporte concreto a tu comunidad, a tu familia, a tu país, al mundo. Una persona que está empezando cada día una cosa distinta y no termina nada. Es una persona que quizás tendrá que preguntarse después, bueno, ¿y yo para qué fue que vine al mundo? Entonces viene esa idea tan importante del rastro. Luego comentábamos sobre la diferencia entre virtud y valor. Valor es fundamentalmente un sustantivo y virtud es un adjetivo. Las virtudes nacen como adjetivos y esto es bueno. Porque precisamente porque son adjetivos, nos obligan a pensar en el sustantivo, en el sujeto. Y el sujeto es la persona. Entonces el lenguaje de las virtudes interpela de un modo mucho más directo. Mientras que los valores terminan siendo algo bastante subjetivo. Porque lo que yo valoro tal vez no es lo que tú valoras. Lo que a ti te parece importante tal vez no es lo que a mí me parece importante. Además, el lenguaje de los valores presenta otra grave deficiencia. Y es que tiende a ser bastante abstracto. Y además los valores no tienen entre sí una jerarquía que esté claramente delimitada. Porque el mundo de los sentimientos no es jerárquico. Analiza el mundo de tus sentimientos y te darás cuenta que ahí no hay jerarquía. A mí me gustan, por ejemplo, las rosas. Me fascinan. Me gustan los atardeceres. Me gusta el himno de la República de Colombia. Me gusta la novena de Navidad. Y me gusta el tiempo que comparto con mi papá. Ahora ponle una jerarquía a eso. Ahí no hay jerarquía posible. Son cosas que me gustan. Son cosas que significan para mí. Y entonces que pongo primero el himno de Colombia o el color de las rosas. No. Ahí no hay por dónde. En cambio, las virtudes desde el principio tienen una jerarquía. Por último, esto un poco para repaso de todos. Y también para dar la bienvenida a quienes se integran a nuestro curso. A partir de mediodía. Por último, hemos comentado sobre la clasificación de las virtudes. Hemos hablado de que hay virtudes humanas y virtudes teologales. Lo propio de las virtudes humanas, ¿qué es? Que son aquellos patrones, estilos, modos de comportamiento que realmente son valorados en todas partes. Porque son muy próximos a la esencia del ser humano. Dábamos multitud de ejemplos de cómo hay comportamientos que no son valorados en ninguna parte. Pueden servir para burla, para chiste o para anécdota alguna vez. Pero no son valorados. La persona que es excesiva en el licor, el que anda borracho a toda hora, el que es promiscuo o promiscua, la persona que se droga, la persona que es cobarde, la persona que no sabe administrar sus asuntos, ¿quién va a considerar que ese es un comportamiento digno de un ser humano? En cambio, por contraste, tenemos las virtudes humanas, entre las cuales sobresalen cuatro. No es que sean sólo cuatro las virtudes humanas, sino que estas cuatro son como ejes centrales alrededor de los cuales giran cantidad de otras virtudes. Y esas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Eso en cuanto a virtudes humanas. Las virtudes teologales, ¿de dónde vienen? Se llaman teologales porque provienen de la revelación, de la donación de Dios. Las virtudes teologales tienen una estructura de respuesta. Porque Dios se ha manifestado en la historia humana, porque la noticia de su amor ha llegado a mi vida, es posible la fe. Entonces, la fe no empieza como iniciativa mía. La fe empieza como respuesta a un Dios que ha sido generoso hasta mostrarse. Entonces, como respuesta a la revelación de Dios, como respuesta a la providencia de Dios, como respuesta al don de Dios, surgen en nosotros las virtudes llamadas teologales, fe, esperanza y amor. Hasta ahí vamos en gran síntesis. Ahora pasamos al tema propio de esta charla, el motor. El esperado tema del motor. Pero resulta que no hay un motor, sino propiamente hay dos motores. Porque resulta que no es igual la motivación. Fíjate que motivación y motor tienen claramente la misma raíz. Los motores vienen del verbo movere, en latín, movere, que significa, pues eso, mover. Motus es lo que ha sido movido. Motor es lo que mueve. De ahí viene nuestra expresión motor, el motor. Entonces, ¿cuál es el motor? Motor significa lo que me lleva a buscar la virtud, lo que me lleva a mejorar. Y yo quisiera que dejáramos esa pregunta un momento, la dejáramos así abierta. ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? O tal vez otra pregunta, quizás más entrometida. ¿Qué no te mueve? ¿O por qué no te mueves? Una de las experiencias desagradables en la vida es la experiencia de estar estancado, detenido. ¿Es ese tu caso? ¿Te sientes estancado? ¿Te sientes frenado? ¿Por qué te mueves? ¿O qué te mueves? Es un modo de preguntar. Otro modo de preguntar es, ¿por qué estás detenido? ¿Por qué estás estancado? Mi experiencia como sacerdote ya con unos años en el ministerio, bendito sea Jesús que me lo ha concedido, ya más de 23 años en el ministerio sacerdotal, mi experiencia es que muchas personas, muchas personas, sobre todo llegadas a una edad, experimentan estancamiento, estancamiento. Es decir, como que mi vida no camina, como que no avanza. sienten que falta motor o falta motivación. Especialmente esto tiende a sucedernos en la parte de las virtudes teologales y lo que tiene que ver en general con nuestra vida de fe. ¿Cuántos de nosotros, y por favor, no levantar manos, porque no se trata de hacer un examen de conciencia en público, pero cuántos de nosotros podríamos decir, mi oración está mejor este año que hace un año, o que hace cinco años. Al contrario, la experiencia que muchas personas tienen, o tenemos, o hemos tenido, es que suele haber un aumento en el entusiasmo y en el fervor al comienzo de nuestra vida religiosa. Luego viene ese tiempo de votos temporales, que en algunas comunidades se llama juniorado, en otras se llama estudiantado, y muchas personas experimentan un estancamiento espiritual. Es decir, que van creciendo, por ejemplo, académicamente, porque están haciendo una carrera en una universidad. Entonces van adelantando académicamente. Pero no se cumplen esas personas lo que dice Lucas capítulo 2, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Dice Lucas que crecía Jesús en edad, sabiduría y gracia. La parte de crecer en edad, veo que les está funcionando bien. En eso no veo tropiezo. Esa parte está bien. El crecimiento en la sabiduría ya empiezo yo a poner interrogantes. Porque a veces nos vamos volviendo mayores y se van volviendo mayores nuestras tonterías. Y se van volviendo mayores nuestros caprichos. Y no se nos olvide que hay ciertas crisis que a veces se llaman crisis de la edad media. Típicamente, hacia los 40 años de edad, hacia los 50 años de edad. Por eso la iglesia raramente elige obispos que sean demasiado jóvenes. La iglesia prefiere que ya hayan pasado todas sus crisis, que ya estén bien decantaditos, si es que los va a querer para obispos. Entonces, hay crisis de la edad media. A veces surgen unas adolescencias tardías. Y en vez de adelantar, como que retrocedemos. A veces se sorprende uno de encontrarse personas ya en una edad que uno dice, ya debería estar decantado y reposado todo, pero de pronto le sale la adolescencia, la rebeldía. O le sale la coquetería. Y después de viejo, o después de vieja, entonces, bueno, hay una nueva primavera en mi corazón. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, esta primera pregunta sobre el motor es importante. Si de verdad estamos avanzando. Si de verdad, en fortaleza, en dominio de nosotros mismos, el balance que yo puedo presentar, aunque lo presento con sencillez, incluso con algún grasejo, con un intento de chiste, pero el balance que yo puedo presentar no es demasiado bonito. Porque lo que yo veo es que la mayor parte de la gente, y me estoy refiriendo a religiosos, sacerdotes y religiosas, la gente al fin se cansa de luchar contra sus vicios, y más bien aprende a convivir con ellos. Uno de los autores que en este sentido, creo que ha hecho daño, voy a tratar de pelear menos con él esta vez, es el monje benedictino Anselm Grimm. Porque si tú miras las propuestas de Grimm, resultan muy atractivas a muchos oídos y a muchos ojos, pero es que este es un hombre que termina proponiendo, si tú miras la sustancia, lo que termina proponiendo es, acepta tus zonas oscuras, aprende a convivir con tus defectos, aprende a tolerar tus demonios. Ese es el estilo. Y por supuesto, que como uno en la vida muchas veces experimenta, cansancio, como el pueblo de Israel en el desierto, ese lenguaje de que mejor me acostumbro a tolerar mis defectos, es un lenguaje que tiene muchos compradores. Y por eso, es una de las razones, se vende mucho esa literatura. Pero esa no es la literatura de los santos. ¿Dónde está en Santo Tomás de Aquino que un ser humano empiece a tolerar sus pecados? ¿Dónde está en Santa Catalina de Siena que escriba, ya que tiene más de 600 cartas conservadas? ¿Dónde está? ¿Cuál es la carta de Santa Catalina? Donde ella le recomiende a algún sacerdote, algún monje, o alguna hermana de comunidad, le diga, mira tú, acostúmbrate a vivir con tus demonios. ¿Es que tú te puedes imaginar a Catalina de Siena diciéndole eso a alguien? Que se acostumbre a las tinieblas, que se acostumbre al pecado, que deje de pelear contra sus vicios. Yo no me la imagino. Y miremos, santos de otros caminos, ¿dónde está en Santa Teresa de Jesús que nos describe con ese lenguaje tan poético y tan bello el ascenso del corazón humano? ¿Dónde está en Santa Teresa esa morada que a mí se me perdió? Esa morada donde dice, será la morada 5A. Porque la 5 no es, ni la 6 tampoco. Entonces será la 5A. ¿Dónde está la morada 5A en la que Santa Teresa de Jesús diga, resígnate y ya deja de pelear contra tu pecado? Eso no existe. Entonces, por favor, por favor, gente muy amada, por favor, escojan bien su literatura espiritual. El autor, o la autora, porque también hay mujeres que van escribiendo sobre estos temas, el autor que acaricia tu mediocridad no te sirve. La mediocridad tuya y la mía, por supuesto, que tengo mis mediocridades y contra ellas peleo. La mediocridad puede necesitar comprensión, pero no justificación. comprensión. Comprensión, sí, porque caer, caemos todos, yo creo. Y de los que estamos aquí, seguramente yo el primero. Caer, caemos todos. Pero una cosa es comprender que caemos y otra cosa es decir qué bonito está el suelo. son dos cosas muy diferentes. Entonces, no nos dejemos engañar. Si hay en ti un vicio, pecado, defecto, herida, así no te quiere Dios. Dios no quiere que permanezcas en eso. Mal hacen flaco, favor, prestan los que te empiezan a contar qué bonito. ¿Qué está el suelo? ¿No te parece que está precioso? ¿Ese poco de mugre que te rodea no te parece artísticamente dispuesto? No, ese no es el camino. Entonces, necesitamos motor. Eso lo necesitamos. No podemos quedarnos donde estamos. Ni como personas, ni como comunidades, ni como iglesia. Porque esto lo estoy comentando en una asamblea muy bella para mí, una asamblea de religiosas, de hermanas mías. Pero este mensaje igual vale perfectamente para tantos sacerdotes y para tantos laicos. Los laicos no están mejor. No están mejor con el debido respeto a nuestra hermanita que nos acompaña allí. Los laicos no están mejor en general, en todas y excepciones. ¿Qué lenguaje encuentro yo en los laicos? Que también, bendito Dios, he tenido labor hermosa con grupos de laicos. ¿Cuántas veces oye uno, no padres, que como ahora el matrimonio no dura? ¿Qué hay detrás de esa expresión? Una resignación, un dejar de luchar. Y como los centros de poder, bien lo estaba denunciando hace poco el Cardenal Juan Luis Cipriani, como los centros de poder avanzados tecnológicamente, pero retrasados y en decadencia moral, así se expresa el Cardenal. Como los centros de poder nos están queriendo inyectar por todas partes leyes corruptas, asesinas y enemigas de la familia. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente termina cediendo. Bueno, pues habrá que prepararse a eso. No hace mucho leí en una página de un portal católico, excelente por otra parte, pero esto no me gustó nada, lo que les voy a contar. En un portal católico, una consulta que alguien escribió, el hijo o la hija, vamos a suponer que era el hijo, mi hijo es homosexual. Si él quiere invitar a su novio a la casa, ¿qué debo hacer yo? Eso lo pregunta la mamá del muchacho. y la respuesta se fue toda por el lado de una misericordia entendida a su modo. Es decir, resígnese básicamente es lo que le está diciendo el sacerdote, porque fue un sacerdote el que le respondió. No, resígnese. Yo tiendo a describir esa situación con la historia del desayuno y los huevitos que le he contado varias veces. ¿Qué pasó hace unos años? Que resulta que los papás se dieron cuenta que sus hijas y sus hijos adolescentes tenían sexo desde muy temprana edad. Entonces algunos papás sé del caso de Alemania no puedo decirlo con la misma certeza de otros sitios los papás de un modo muy práctico decían mire, para que mi hija esté por allá quizás teniendo un accidente en cualquier prostíbulo, cualquier motel, cualquier cosa de esas, mejor que venga el novio aquí. Conclusión, llega el novio por la noche con la hija del hogar y entonces bueno, buenas noches, buenas noches, se va este hombre con la hija, obviamente pues pasan una noche intensa, al otro día nadie pregunta nada. la única pregunta que se puede hacer es ¿cómo quieren los huevitos para el desayuno? No se puede preguntar nada. Eso es claudicar, eso es rendirse, eso es resignarse, eso es entregar las armas. Después de años y años de hogares alemanes tolerando ese tipo de relaciones sexuales extramatrimoniales, por favor no las llamen prematrimoniales porque el matrimonio nunca llega. Entonces no llamarlas prematrimoniales porque no son pre. Con toda probabilidad esa muchacha no se va a casar con ese muchacho, entonces no la llames prematrimoniales, son extramatrimoniales. Entonces la muchachita teniendo sus relaciones con el novio ahí en la casa de los papás, ¿cuál es el siguiente paso? Pues que la muchachita tenga relaciones con la novia ahí en la casa de los papás y al otro día que hay que preguntar los huevitos que quisieran desayunar las señoritas. Es la única pregunta que cabe. Especialmente en la materia de defensa de la vida, defensa de la familia, especialmente en ese tema, hay demasiados laicos católicos que ya han entregado las armas. Yo me llevé una sorpresa desagradable y triste entre tantas tristezas que tuvo mi corazón el 26 de junio del presente año 2015. Esa fue la fecha de horrenda memoria en que la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que no podía considerarse inconstitucional en ningún estado de Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo. Para celebrar, como si eso fuera de celebrar, la red social más grande del mundo que se llama Facebook, puso una pequeña aplicación, es decir, un programa que tú podías aplicar en tu perfil. El programa lo que hace es tomar una foto tuya y le sobrepone los colores de lo que en la práctica se ha convertido en bandera del movimiento gay, es decir, seis colores del arco iris, de manera que las personas que de algún modo consideraban digno de celebración ese exabrupto, tomaban su foto, la metían en esa aplicación de Facebook y el perfil cambiaba y salía la misma persona pero con los colores sobrepuestos. Este servidor de ustedes está hace muchos años en Facebook y es una de las plataformas a través de las cuales procuro difundir la predicación y la oración. O sea que yo no me voy a salir tan fácilmente de Facebook. Gracias a Dios tengo un poco más de 12 mil o 13 mil seguidores en mi perfil de Facebook. Yo no voy a perder esa ocasión de evangelización por esta historia pero me dolió esta historia. Además de tener un poco más de 12 mil seguidores tengo el límite de amigos que permite Facebook que es 5 mil lo que ellos llaman amigos ¿no? Las personas con las que uno tiene un contacto más cercano. Bueno pues resulta que llega el 26 de junio de 2015 y empiezo a ver entre mis amigos gente poniendo su arcoiris ¿eso qué es? Eso significa que para esas personas ya el mundo tomó ese camino y ya lo que tenemos que hacer es aceptar aplaudir y resignarnos es decir esa gente se quedó sin motor aceptar y resignarse no hay más que hacer eso está indicando la tristísima condición de tantos laicos no ya ahora eso se volvió así se han quedado sin motor para añadirle un dolor a otro dolor empiezo yo a ver mis amigos sacerdotes gracias a Dios que me economizó otra puñalada en ninguno de mis amigos sacerdotes vi perfil apoyando o celebrando esa decisión nefasta de la Corte Suprema de Estados Unidos en ninguno de ellos pero con la excepción de uno solo nadie se pronunció ni uno solo de mis sacerdotes amigos en Facebook ni uno solo se pronunció porque resulta que en un estado de cosas tan corrupto como en el que estamos cuando los sacerdotes saben que la opinión pública por las razones que sea ya se ha entregado completamente a ese modelo corrupto los sacerdotes temen abrir la boca perros perros de nuestras relaciones sociales foto 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 de la comida foto del turismo y la evangelización para cuando señor sacerdote y la evangelización para cuando yo yo no me imagino a una rosa de lima que tuviera perfil en Facebook y que simplemente estuviera mostrando mi última visita a la catedral montes de la carretera central del Perú si eso es parte de la vida pero que eso sea todo que esa sea toda tu presencia sirva esto aunque no es nuestro tema sirva esto para poner un delicado pero muy firme signo de interrogación en nuestra presencia en las redes sociales de nuevo no pediré a nadie que levante la mano pero yo creo que varios de los aquí presentes tienen presencia en Twitter en Facebook en Instagram en Google Plus o en otras redes ¿cuál es tu presencia? ¿para qué estás ahí? ¿qué estás haciendo ahí? y otro dolor con ocasión de esto que sucedió yo miraba las páginas páginas porque tú sabes que en Facebook existen los perfiles que son propiamente de personas y las páginas que son para empresas movimientos grupos y a veces también personas públicas bueno yo miraba las páginas de los colegios dominicanos no encontré una sola propuesta no quiero decir que revise todo una sola protesta no encontré es decir que vamos entregando las armas es decir que si un día nos dicen mira como pasó allá en España vergüenza de España si un día nos dicen mira ahora resulta que junto a la bandera del Perú ahora hay que levantar también la bandera arco iris hay que vergüenza para España ver la vergüenza la vergüenza si la bandera del movimiento gay ondeando en la puerta del sol en el corazón mismo de Madrid estarán relamiéndose y aplaudiendo los enemigos de la familia bueno y donde están los colegios católicos ahí donde están porque no aparece una protesta porque poco a poco nos van acobardando poco a poco nos van achicando poco a poco nos van disminuyendo y entonces llega el momento en el que ya uno no se atreve a hablar porque entonces voy a ser intolerante entonces ya no hablamos entonces ya no defendemos entonces callamos pero hay un refrán que dice el que calla otorga y en estas necesidades y en estos cuadros de necesidad tan grandes que le queda a los pobres laicos que si están luchando y que no ven con excepciones unas cuantas pero en general no ven ni a sus obispos ni a sus sacerdotes ni a sus colegios católicos porque cuando se trata de promover su imagen social todas las universidades católicas de mi país tienen unas páginas espectaculares unas páginas web espectaculares porque se están promoviendo a sí mismas porque es para vender sus programas porque es para hacer marketing y lo de cristo para cuando quien defiende lo de cristo no no toquemos esos temas porque nos van a llamar homófobos no toquemos esos temas porque nos van a llamar intolerantes no toquemos esos temas porque vamos a perder muchos me gusta ustedes saben que yo conozco sacerdotes que tienen más de medio millón de seguidores en twitter más de medio millón yo los conozco amigos míos yo esperaba que un padre de esos le dijera a medio millón de personas que es lo que Dios piensa sobre la familia el padre vea callado labios sellados boca cerrada ¿por qué? por no perder no va y sea que yo ponga un comentario antipático y pierda cien mil seguidores no va y sea que me llamen homófobo no va y sea que me llamen intolerante entonces para que nadie se meta conmigo para no perder seiscientos mil ochocientos mil dos millones de seguidores que tengo entonces vamos a acariciar juntos nuestra mediocridad ahora entiendes por qué yo hago esta pregunta ¿qué te mueve? esa pregunta hay que hacerla eres directora de un colegio ¿qué te mueve? pues yo quiero la gloria para el colegio quiero que el colegio avance quiero muy bien amén amén todo de acuerdo perfecto como tú digas pero no dice por ahí tu proyecto educativo institucional no dice también que tu colegio es para evangelizar no dice por ahí en algún ladito en algún rinconcito no dice evangelizar ¿dónde está la evangelización? valiente ¿dónde está? ¿sabe lo que me escribían cuando puse este comentario porque yo puse mi comentario yo digo si gano gano y si pierdo pierdo seguidores lo que yo no quiero perder es mi seguimiento que yo pierda seguidores que yo los pierda pero que yo no deje de ser un seguidor de Cristo entonces yo puse yo si puse y critiqué lo de los sacerdotes y lo del Facebook todo esto entran a mi perfil si quieren y verán todo lo que puse clarito de arriba abajo en alguno de esos escritos míos más de 300 comentarios la gran mayoría mostrando apoyo mostrando solidaridad ¿sabes lo que me decían muchos laicos? padre gracias un sacerdote que se pronuncia uno a ver entendámonos yo no me estoy presentando aquí como el héroe no yo lo que estoy haciendo es lo que creo que todos deberíamos hacer o sea yo no estoy diciendo que yo soy aquí el valiente o que yo soy el mártir o que yo soy el bueno no simplemente estoy diciendo que si nuestras instituciones son católicas eso debería notarse desde la presencia cibernética la presencia en las redes la presencia geográfica eso tendría que notarse en todo eso no tendría que ser la excepción que nadie interprete por favor nadie vaya a pensar que yo considero lo mío como elevado valiente no lo que me da es dolor de sentirme tan solo en lo normal en lo normal para mí es tan normal que un sacerdote manifieste la doctrina de la iglesia como es normal que el sacerdote se revista para celebrar la santa misa y diga con fervor lo que tiene que decir es lo normal yo no espero que después de celebrar la santa misa se me acerquen más a la asamblea a decirme ay padre gracias gracias padre por fin una misa no yo hice lo que tenía que hacer punto la pregunta es pero entonces porque parece que somos tan poquitos porque porque tanta cobardía o como diría santa teresa de jesús que esa expresión me gusta porque tanto encogimiento porque tan encogidos porque tan asustados porque tan acomplejados porque y ahí llegamos a la pregunta del motor a ti que te mueve que te mueve cuando pensamos en quien movio y como movio a los santos es inevitable preguntarse a ti te mueve el mismo cuando miramos lo que fue la vida de los mártires cuando miramos lo que fue la vida de los misioneros el otro día estaba repasando sobre el mapa del mundo el recorrido del misionero por excelencia en estos tiempos recientes San Francisco Javier tú sabes dónde está Europa tú sabes lo que es darle la vuelta a África por debajo para salir a la India darle la vuelta al subcontinente indio darle la vuelta a lo que hoy es Tailandia pasar por el lado de Indonesia o Birmania salir a Japón que movía ese señor esa es la pregunta que uno tiene que hacerse que era lo que los movía a ellos que había dentro de ese pecho es que no había tribulaciones es que no había dudas es que no había enfermedades hay una frase que me enseñó una monjita hace muchos años el tamaño de tu amor se mide por el tamaño de tus obstáculos o dicho de otra manera el tamaño de tu amor se mide por el tamaño de lo que es capaz de detenerte me parece tan sabia esa frase que es capaz de detenerte cuando uno piensa en un San Luis Bertrán bendito patrono de mi provincia dominicana de Colombia cuando uno piensa en un Martín de Porres cuando uno piensa en el extremeño San Juan Macías extremeño de Extremadura España y sabes bien que fue lo que motivó a Juan Macías Juan Macías era un labriego en Extremadura sale de allá mira el recorrido que hace hasta llegar al Perú ¿y cómo se hacía para llegar al Perú? pues si quieres atravesar Colombia no sé cuántos meses son hay que subir por el río Magdalena y bajar por no sé dónde eso no lo hacía nadie entonces ¿qué tocaba hacer? baja 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 hasta lo que hoy es Argentina y Chile sube 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 mira dónde está España mira el recorrido de Juan Macías ese señor nunca se mareaba nunca se enfermaba nunca se desanimaba nunca sufría burlas ¿qué lo motivaba? ¿cuál era su motor? esa es la pregunta ¿cuál era su motor? ¿y a qué viene Juan Macías a estas hermosas tierras peruanas ¿a qué viene? a pues por supuesto hacer plata vino a hacer dinero a volverse riquísimo y a llevar sus cofres cargados de alhajas y tesoros para darse una vida de regalo y de placer en España ¿a eso vino? nada ¿vino a qué? a servir a hacer penitencia ¿vino a qué? a entregarse al bien de los más pequeños y los pobres el solo viaje es una tortura ¿a qué viene? ¿qué le mueve? esa es la pregunta que uno tiene que hacerse ¿qué les mueve a ellos? ¿qué les mueve? ¿y cuántas cosas se pueden contar a este respecto? frente a nuestros ojos están sucediendo hechos no menos heroicos hay una mujer pakistaní que es bastante conocida en los medios católicos se llama Asia Bibi esta mujer lleva años presa y una o dos veces la han condenado a muerte luego por la presión de la comunidad internacional especialmente europea el gobierno de Pakistán ha suspendido la sentencia de muerte ¿quién es Asia Bibi? es una mujer casada cristiana católica acusada de haber blasfemado contra el Corán o contra Mahoma en un país que es de mayoría musulmana por supuesto que es Pakistán a raíz de esa acusación que entre otras cosas nunca se ha demostrado que sea cierta y que con toda probabilidad es una calumnia esta mujer ha sido separada de su esposo ha sido separada de sus hijos sometida a un régimen de cárcel esperando una condena de muerte ¿qué la mueve? con solo decir ella estas palabras que se dicen en menos de un minuto queda libre que grande ha sido mi error he vivido engañada pero hoy por la gracia de Alá el providente encuentro la verdad por eso confieso a la luz de todos no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta con decir esas palabras queda libre con pasarse al Islam queda libre sale de la cárcel puede encontrarse con sus hijos puede llevar una vida normal está pasando lo que se vive en una cárcel lo está sufriendo ahora mismo mientras nosotros hablamos aquí ella sigue presa porque no la ha soltado el gobierno y por qué los gobernantes de Pakistán que saben de la inocencia de ella porque lo saben porque no la sueltan por una sola razón porque no quieren disgustar a las autoridades religiosas musulmanas de su país entonces si lo que hay que hacer para agradar a las autoridades musulmanas es que una cristiana ridícula esté pudriéndose en una cárcel que se pudra así de sencillo y esta mujer está ahí hoy y va a dormir esta noche en una cárcel y va a seguir otra noche sin poder ver a sus hijos sin poder abrazarlos sin poder recibir el cariño de ellos es una madre de familia por qué no puede de todo se podría librar simplemente diciendo me convertí al islam desconfiarán de ella un poco pero ya salvo el pellejo por qué no lo hace y otra vez la pregunta ¿qué le mueve? ¿qué la sostiene? la catedral católica en Dublín es un edificio relativamente modesto tan modesto que los católicos irlandeses no la llaman la catedral sino la llaman la procatedral algo así como la catedral por el momento la catedral de Dublín ¿cómo amo yo ese sitio? si tú la miras de frente a la izquierda en el ángulo tiene unas estatuas de santos uno pensaría San Patricio seguramente no ¿sabes quién tiene ahí un matrimonio? son los dos santos que aparecen ahí ¿cuál es ese matrimonio? está tan bien pensada la cosa porque uno tiene que preguntarse o sea si estamos en una catedral ¿por qué ponen un matrimonio? pues porque es un matrimonio santo ¿y cuál fue la santidad de ese matrimonio? ¡ay! esa historia es muy hermosa la santidad la santidad de ese matrimonio consiste en que en la época en que estaba prohibido el catolicismo en Irlanda por la presión de los protestantes de línea presbiteriana que habían invadido desde el norte el país en la época en que estaba prohibido celebrar misa en todo el país en Irlanda en esa época había sacerdotes que estaban atendiendo al pueblo católico a escondidas por supuesto el gobierno los buscaba pues para matarlos porque la persecución era de ese tamaño ¿qué les tocaba a esos sacerdotes? esconderse por supuesto pero no podían esconderse demasiado tiempo en un sitio tenían que ir cambiando de sitio en uno de esos trasegares en ese recorrido uno de estos padres se quedó en la casa de ese matrimonio alguien le dio noticia a las autoridades de que el sacerdote estaba ahí un delator llegaron y encontraron al sacerdote y encontraron lo de la misa y encontraron obviamente a los dueños de casa ustedes van para la cárcel no sé qué le pasó al sacerdote o si alcanzó a escapar o lo que sea ustedes van para la cárcel delito haber hospedado a un sacerdote por supuesto haber hospedado a un sacerdote parece un delito demasiado pequeño como para matarlos entonces no los mataron no, no los mataron es decir no los mataron rápidamente los mataron lentamente ¿cuál fue el método? burocracia es decir tu proceso ahí va parece que ha habido un problema el expediente no aparece el abogado renunció el caso no conseguimos otro abogado vamos a esperar otro poco vamos a esperar otro poco estos dos murieron en la cárcel es decir por una misa tuvieron que pasar el resto de su vida en la cárcel fueron condenados a cadena perpetua por una misa y estando ahí ¿qué era lo que se necesitaba para que salieran? ¿qué se necesitaba? pues que se volvieran anglicanos que se volvieran prediterianos que en público expresaran que negaban la superstición de la eucaristía y que renegaban del extravío idolátrico del papismo y que Roma es la gran prostituta con esas tres frases salen de la cárcel con esas tres frases pueden abrazar a sus hijos con esas tres frases hubieran muerto cómodamente en su lecho y no en una cárcel llena de ratas y de humedad con tres frases ¿por qué no las dijeron? ¿qué les motivaba? ¿qué les movía? ¿cómo podían sostenerse un día y otro día y otro día? ¿cómo podían eso? ¿dónde está esa fuerza? o esa fuerza se acabó o es que ya no hay esa fuerza es que ya eso no existe pero vemos que sí existe ahí tienes al ejemplo que te estoy dando de Asia Vivi claro que existe tú dices que los jóvenes son mediocres que hoy a los jóvenes no se les puede pedir nada un comando asesino del Estado Islámico entró a una universidad en Kenia eso fue este año y lo que tantas veces hemos dicho para nosotros como un ejercicio mental simplemente si alguien entrara por esa puerta y te pone una ametralladora y te dice si crees en Cristo te mato tú dirías que crees en Cristo para nosotros es un ejercicio mental un motivo de meditación para estos muchachos eso fue lo que sucedió cerca de 160 o 170 de ellos muchachos y muchachas en la flor de su edad delante de una ametralladora y con el olor de la sangre de los que acababan de morir penetrándoles las narices o sea sabiendo que no es un juego sabiendo que no es un chiste sabiendo que es una trágica realidad frente a un cañón que les apuntan dicho yo creo en Cristo y a esperar esperar el golpe y a caer por tierra después se demostró que muchos de ellos no murieron al instante a veces no es tan fácil matar al ser humano a menos a menos que un disparo despedace el corazón o un vaso sanguíneo muy grande una persona no muere tan fácilmente por las balas no muere tan fácilmente o sea que algunos de ellos duraron minutos y algunas horas agonizando ahí hasta que se desangraron en lo que fuera otros fueron rematados que hay en esas personas que hay en ellos que les mueve porque nosotros estamos donde estamos recuerdo aquí la frase de mi monjita dominica tan bella ella monjita de clausura el tamaño de tu amor es el tamaño de lo que te frena si a ti te frena es que no sé tengo como un dolorcito en el tobillo como que mejor hoy no hago misión no sé me siento como desubicado como desanimado hoy como que no voy al grupo que te frena que es capaz de detenerte que te frena que te detiene ese es el tamaño de tu amor entonces donde se consigue ese amor que es el que levanta que es el que construye que es el que nos lleva más allá de nosotros mismos de donde viene ese amor esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos esa es la pregunta que tiene que impregnar nuestro ser hoy en este momento mi atención se dirige muy particularmente y con gran cariño a los miembros más jóvenes de esta asamblea veo a nuestras hermanas postulantes y pienso en el mundo que les toca a ustedes pienso en eso como ya comenté que estoy en las alturas del quinto piso 50 añitos cumpliditos con el favor de Dios todavía quedan unos los que él disponga pero sabes que la medicina ha avanzado tanto tanto que si una persona tiene 20 años hoy por casualidad alguna de ustedes está por esa edad 19, 20, 21 ahí si quiero ver yo manos levantadas ah mire que si uy pero que trabajo para que se levante esa mano una persona que tiene alrededor de 20 años hoy al ritmo que está mejorando la medicina muy posiblemente alcanzará a ver el siglo 22 de ese tamaño son las cosas crece de tal manera el límite de edad estimada que se calcula que una persona que hoy tiene 20 años perfectamente alcanza a ver el siglo 22 eso suena como ciencia ficción no apenas estamos empezando a acostumbrarnos a decir siglo 21 y ya estamos diciendo siglo 22 pero es verdad es verdad históricamente de hecho pues hay muchos centenarios también en este país pero históricamente el límite de edad ha venido creciendo durante estas décadas de modo imparable eso significa que el límite de edad estimado para el final de este siglo va a estar por arriba de los 100 años así que es perfectamente posible que cuando ya la memoria y recuerdo de este servidor se hayan extinguido en las brumas del pasado cuando ya de estos videos no quede sino el recuerdo todavía algunas de ustedes estarán sobre esta tierra viendo en qué van las cosas esa es una realidad y hay muchos ataques cosas que uno no se imagina bueno esa es la pregunta por el motor y el único propósito de esta charla es esa pregunta ¿qué te mueve y qué te detiene? en nuestra siguiente charla vamos a comentar cuáles son los motores propios de las virtudes humanas que son dos y cuáles son los motores propios de las virtudes teologales que son otros dos esos son los verdaderos motores los verdaderos motores de las virtudes humanas son dos y los verdaderos motores de las teologales son otros dos después Después de eso, en la otra charla vamos a hablar de los falsos motores y las falsas motivaciones, que para mí es una de las partes más importantes de este curso. Que hablemos de falsas motivaciones, porque es ahí donde me parece que tenemos más ajustes pendientes. Muchas veces, ajustes que tenemos pendientes, a veces desde la infancia, a veces desde la juventud ya lejana, tenemos pendientes ciertas correcciones. Entonces, lo que sigue en la próxima charla que tengamos es genuinos, motores genuinos, motores verdaderos, que son en total cuatro, y después pasaremos a los motores falsos. Y ahí tendremos que ver muy despacio. Este tema de los motores falsos es lo que tradicionalmente se llamaba, lo digo para las hermanas que tienen un poquito más de experiencia, es lo que comúnmente se llamaba la rectificación de la intención. Ese era el nombre que se le daba a ese tema en teología de la vida espiritual. Hay que rectificar la intención, corregir la intención. Aquí lo vamos a llamar el tema de los motores falsos. Ahí vamos adaptando la terminología. ¿Quién sabe, mis hermanas, que lleguen al siglo XXII, qué otras terminologías tengan que escuchar? Por ahora, esas dos preguntas. ¿Qué me mueve y qué me detiene? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.